Ustedes hacen ante la situación de inseguridad que vive el país, considera usted que debería expulsarse inmediatamente a todos los extranjeros que cometan delitos, el 95.8% dice que sí, que eso es lo que habría que hacer, ni siquiera procesarlos, hacerle juicio, agarrarlos y sacarlos del país. Quizás acá debería esto tomarlo al Congreso, nuestros congresistas sabemos que existen normas que nos llevan a un proceso debido, a cumplir con las normas establecidas para retirar, para sacar a una persona del país, pero creo que a eso se refieren las personas, la población cuando le piden, tanto al Ejecutivo como sobre todo al Legislativo, legislar en favor de la ciudadanía. Un ciudadano extranjero que comete delito de extorsión, de sicariato, de asalto a mano armada en organización criminal, con posterior asesinato, incluso homicidio, ¿qué podría brindarle el Estado como posibilidad de reinserción social? Te pregunto a ti, Nicolás, en nuestro país. O sea, la población lo que está diciendo es se le debe expulsar inmediatamente del país. No existe ninguna forma de que se rehabilite socialmente, de que existe una reinserción de un ciudadano que viene al país con la clara idea de delinquir. Claro, el tema es que acá lo que salta es decir, no hemos tenido ninguna estrategia y no hemos medido la implicancia de esta migración masiva. No ha habido ninguna política de separar a los buenos de los malos, ¿no es cierto?, hasta un proceso de integración de los que quieran quedarse y de organizar el proceso de regreso para los que eventualmente quieran volver a su país, ¿no? O sea, simplemente se abrieron la frontera sin ningún plan, como ocurre en casi todo, ¿no? Ojo que la pregunta que estamos planteando acá junto a ustedes, exitosa, no es una pregunta que lleve a un ataque a todo extranjero, a todo venezolano, a toda persona que llegue afuera. Estamos hablando de personas que cometen delito. ¿Qué se debería hacer con las personas que cometen delitos en nuestro país, no? Esas personas no deberían pasar por el proceso común que puede recibir una persona, un delincuente peruano, ¿no? Esta persona es claramente, para la población, una persona que ha venido a delinquir al país y debe ser expulsado de manera inmediata. Y ahí debería haber una legislación clara al respecto por parte de nuestro Congreso. Y esto debería servir, en realidad, este tipo de investigación para que el Congreso no solo demuestre que escucha a la población, sino para que también el Congreso tenga un cambio en la percepción de la población de que es un Congreso que puede trabajar también eficientemente de la mano de la población. A nosotros no nos agrada cuando el Congreso y el Ejecutivo tienen números de aprobación de un dígito de 5% o 4%, porque significa que las cosas están realmente mal. Están mal para todos, no solo para algunos. Claro, ahora...